El balance que realizamos en el taller de volei es que, bueno, tuvimos una muy buena respuesta de los chicos que, bueno, en principio fueron poco el número, pero a medida que fueron pasando los días hemos aumentado el número y, bueno, muy bueno porque estamos trabajando con alrededor de 20 chicas en el taller en este momento. ¿Y cómo han estado trabajando? ¿Cómo presentaron la propuesta de este taller? La idea del taller es, de manera recreativa, es que las chicas puedan participar en una actividad física que es, bueno, uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en el mundo, te diría. No es la solución a todos los problemas, pero es muy bueno que las chicas aprendan a disfrutar de los momentos libres de la mejor manera y compartiendo con pares una actividad recreativa como volei. ¿Y qué dificultades has visto o de qué manera se podría estar mejorando o potenciando este taller concreto? Mejorar, bueno, podría ser ahora a partir de tener nuevos elementos y más posibilidad de aumentar el número de chicas con una buena difusión y, bueno, generando algunos proyectos, puede ser con escuelas, algún otro barrio que tenga también vole o actividades recreativas que no tengan que ver específicamente con vole sino que puede ser vida en la naturaleza. Bueno, cuestiones que las chicas puedan disfrutar y aprovechar el tiempo. ¡Gracias!